Música Te voy a dar el mastranzo Mira te voy a dar el mastranzo No me pregunte que es porque no lo puedo decir Música 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 Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando Triunfante El rebelde de la acordeón Celso Piña Y su ronda Pocosal Música Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Música Emociona y suena Pocita Agua y reboteca Oye Oye Venga Como tira y muera Mientras Pa' que se menea Pa' que se menea Y un saludo Para todos Para todos Para todos